Bienvenidos a Gran Malos Integrantes del Conjunto Artístico Integral de Montaña de Artemisa. Un placer tenerlos por acá. Qué bueno, bienvenido el capitán, perdón, en este caso el teniente Lázaro Ariel Mena, quien es justamente el jefe del conjunto y también viene acompañado de su director artístico, Carlos García. Entonces, bienvenidos ambos. Gracias por estar acá. Ayer tuvimos a Guantánamo, que fue un conjunto que se creó, de los primeros que se creó en el año 86. Y quisiera entonces iniciar con el teniente que nos hable, en el caso de Artemisa, qué es lo que va a estar ocurriendo, cuántos años tienen, cuándo se crean, para entonces luego con el director artístico conocer la presentación que tendrán hoy aquí en Guayamo. Bienvenido. Nuestro conjunto artístico se nació en una comunidad en el año 1989, en Quiñones, municipio de Bahía Onda, provincia de Artemisa. Que en aquellos años era perteneciente, ese municipio de Bahía Onda era perteneciente a la provincia de Pinar del Río. Al crear la división política administrativa, que se creó la nueva provincia de Artemisa, pasamos a ser Artemiseños. Artemiseños. Qué bien. Entonces, ¿el conjunto cuántos integrantes tiene? Tengo una plantilla de 30 civiles y 7 soldados. ¿Qué variedades artísticas tiene dentro de este conjunto? Es decir, ¿qué manifestaciones traen? Manifestaciones de danza, de música, teatro y arte platino. ¿Qué tiempo lleva el teniente como jefe de este conjunto? Que sabemos que son unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas y que, bueno, pues mueven muchísimo la vida cultural de la provincia. Yo llevo poco tiempo, porque yo ingresé hace poco, no menos dos meses, al ser parte de jefe del conjunto artístico integrante de Artemisa. Y me siento bastante bien llevar la alegría a las comunidades, hacer fiestas culturales. Un intercambio muy bonito. Un intercambio muy bonito. Qué bien. Y tremendo reto, porque además es de infantería. Fíjense qué contraste de infantería a jefe de un conjunto artístico. Tiene tremendo reto por delante, pero bueno, con amor, pues se va llevando de la mejor manera. Quiero entonces conversar con el director artístico de este conjunto, porque nos traen una propuesta muy interesante en este vigésimo encuentro nacional de conjuntos artísticos integrales de montaña. Así que, bienvenido igualmente. ¿Y qué nos trae para esta noche acá en Vallada? Bueno, bueno. Traemos un espectáculo maravilloso llamado Tierra Roja, porque Artemisa es una tierra muy fértil y tiene sus raíces rojas. Y entonces, dentro de ese espectáculo vamos a tocar nuestra historia de la nueva provincia que ahora engrandeció con San Cristóbal, Candelaria, Valladon, que antes eran pinas de río, como yo. Y vamos a tocar una historia. Dentro de ese espectáculo, otro espectáculo, que es la historia del cafetal Angerona, que se localiza en el mismo Artemisa, en el asentamiento El Callajao. Es una historia del alemán Cornelio Suchay con la franco-haitiana Úrsula Lambert, de los años 1833-34. Una historia de amor. De amor a sus esclavos. Úrsula era negra, pero era una negra libre. Entonces, ella dirigía todo el cafetal como administradora y la mano derecha de Cornelio. Y por ahí va la variante. Quiere decir que empezamos en el presente, en una comunidad normal o en un barrio de Artemisa, y vamos al pasado. Ahí van a ver contradanzas, bailes de salón, van a ver bailes afro, y mucho teatro en el texto. Y bueno, ya al pasar, al cierre del espectáculo, volvemos al presente, que vamos a tocar esos artistas que tenemos en nuestra sangre, como Silvio Rodríguez, que es de nosotros, Pancho Amá, Polo Montañés, Roberto Sánchez, etc. Así que yo los invito a todos a que no se pierda este espectáculo. Vamos a empezar a las 8 de la noche. Van a abrir las puertas. Vamos a poner audiovisuales para que ustedes, Bayamés, vean la provincia de Artemisa. Así es. Y esto será en el Teatro Bayamo hoy. Es decir, el espectáculo empieza a las 9, pero como bien dice Carlos, sería la entrada a las 8 para que puedan disfrutar de estos materiales audiovisuales. Y el valor de la entrada es de 10 pesos y se está vendiendo ya en la taquilla del teatro desde hoy por la mañana. Entonces quisiera rápidamente que me comentara también, Lázaro, acerca de otras acciones que han estado realizando acá en Bayamo desde que llegaron en el inicio de este vigésimo encuentro. Desde que hemos llegado acá, hemos participado en... Fuimos a Antiel, a la unidad militar de Naranjal. Hicimos un activado ahí. Ayer fuimos a... Buoycito. Buoycito. Buoycito, en Buoyarriba, sí. Buoyarriba. Nos recibieron... No, no. Han agradecido con el recibimiento que tuvimos. Dimos un buen encuentro con... Intercambio. Con la persona allí, sí. Dimos dos espectáculos. Dos espectáculos. Lo estuvimos viendo, lo estuvimos viendo, lo pusimos ayer acá en el noticiero y se vio muchísima alegría en esas comunidades. Muy bien. Proyecciones para los próximos días. Bueno, que se prepare el patio que mañana vamos para allá. En el área del patio. El patio y pasado que vamos para... Iguaní. 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 Iguaní, sí. Que bien. Estaremos por allá. Bueno, pues entonces esperamos que el público visite esta noche el Teatro Bayamo y que compre ya las entradas para disfrutar de la actuación especial de este conjunto artístico integral de montaña de Artemisa que traen todo su arte concentrado para que los grameses y los guayameses también podamos disfrutarlo. Muchas gracias a Lázaro y también a Carlos por estar bienvenidos una vez más a Bayamo y a usted solamente me queda despedirlo porque el tiempo se nos termina. Gracias.